Vamos a los choche Vamos a llevar a los borracheros Vamos a llevar a los borracheros Dale pues Vamos a seguir con la música para ustedes Cumplaciendo Cumplaciendo que es la sobrina Claro que sirva de quien más Andale pues para ti mija Dice Borrachera dice Ya Dice Todo Ah no Espero O No O N shake Estoy borracho porque traigo sentimientos Porque traigo muchas ganas de tomar Estoy borracho porque así es como me siento Arruchoso sin las mares ni enganchar Mi cariño es como un ave con el viento Y yo no debo más que adiós en este espíritu Estoy borracho porque traigo sentimientos Vacilados de su parte de ellos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!